...municipales, señor director de deportes de los torneos juveniles bonaerenses, profesor Mario Mosia, de Cultura, don Justo Antonio Lorenzo, señores secretarios y directores de las áreas de Cultura y Deportes de los municipios bonaerenses. Autoridades presentes en este magno acontecimiento, queridos jóvenes, muy queridos bonaerenses. Sean mis primeras palabras para felicitar a casi un millón de jóvenes que este año en la etapa municipal y regional han participado de estos torneos que por su magnitud no tienen antecedentes en nuestra historia. Pero quiero también agradecer muy especialmente a todos los intendentes municipales de nuestra provincia que trabajando codo a codo con el Instituto de Deporte Provincial dependiente del Ministerio de Gobierno han hecho posible que este año lleguen aquí a la final 46.000 jóvenes de todos los municipios de la provincia. Están presenciando hoy ustedes el desfile deportivo más numeroso del continente. 46.000, repito, jóvenes de nuestra provincia. Y como todos los años, el día inaugural, quiero expresarles a la familia de mi provincia cuál es el motivo de su organización. Hemos puesto en marcha lo que se denomina prevención indirecta o inespecífica, es decir, crear centros de interés positivos para nuestros jóvenes que sean tan o más atractivos que los vicios sociales que agazapados los esperan apenas termina el colegio primario. Y esta acción debemos mantenerla e incrementarla. Esta acción debemos mantenerla e incrementarla. Porque frente a nosotros, frente a la familia, frente a las organizaciones sociales, frente a la iglesia, hay quienes no tienen las mismas intenciones que nosotros. Algunos por simple interés económico, otros, porque tienen intenciones mucho peores, están intentando captar a los jóvenes para convertirlos en meros instrumentos de consumo. Y a ellos, en nombre de la libertad, haciéndoles creer que son más libres, los desacreditan inclusive cuando la familia quiere protegerlos o quiere cuidarlos. Ya hoy, cualquier joven de 15 o 16 años no quiere que su madre o su padre lo lleve o lo vaya a buscar a un lugar de esparcimiento. Parece que esa desacreditación de lo que es la tutela familiar ha hecho carne en nuestra juventud. Pero aquí estamos los que sabemos que tenemos que transmitirle una nutriente, la misma que nos transmitieron nuestros mayores, que es nada menos que el amor, los valores y los límites. Y de esa forma ayudaremos a crecer sana a nuestra juventud. En instantes más pasará por aquí el porvenir de la provincia y de la patria. hagamos todos juntos que nuestros jóvenes sean como queremos cada uno de nosotros, que sean mis hijos o nuestros hijos. Fuertes, sanos y libres. Pero con una libertad, con una libertad que debemos transmitirle, que tiene un límite, un límite preciso, un límite infranqueable que es la libertad y el derecho del prójimo. Una libertad que tenga que ver con la responsabilidad. Eso vamos a hacer juntos en nuestra provincia. Ya comenzarán a desfilar. Desfilarán lo que más queremos. Desfilarán lo que más amamos. Y en todos los rincones de la provincia las familias bonaerenses estarán viendo que en esta semana en esta querida Mar de Plata están nuestros hijos compitiendo. Que Dios, nuestro Señor, les dé fuerza, los bendiga y nos ayude a nosotros. A estos jóvenes que además fueron los creadores de esta bandera, que es la bandera que es el símbolo de unidad de todos los bonaerenses. Que Dios los bendiga. Damos por iniciado el desfile inaugural de los Torneos Juveniles Bonaerenses edición 1997. Y en el inicio la promesa del atleta Juan Carlos de Bastos del municipio de General Bueyrredón, campeón de los... del atleta Gracias por ver el video.